Hola a todos, ¿cómo están? Estoy súper contenta de estar con ustedes en otro video más. El día de hoy vamos a tener un video bastante interesante. Fíjense que estuve viendo como en Instagram algunas publicaciones ahí viboreando y chismoseando acerca de parkour. Para los que no sepan qué es parkour, el parkour es un deporte en donde usas como el peso de tu propio cuerpo para desplazarte lo más ligero posible. Entonces es una técnica, necesitas muchísima fuerza y la verdad es que me dio muchísima curiosidad. Contacté a unos chicos aquí en México que son bastante famosos. Y bueno pues vamos para allá, nada más que hoy es un día de mala suerte porque está lloviendo. Entonces no sé cómo lo vamos a hacer para grabar en el parque, esperemos que el clima mejore y nos ayude un poquito. Ahorita nos vemos. Ya estamos aquí con Jair y con Sebastián que son aquí los expertos en el parkour. Pero a ver antes de que me enseñen sus super saltos moradores, explíquenme un poquito de qué trata el parkour, qué es esto, cuándo surgió. El parkour es una disciplina que viene de Francia. Fue fundada por David Bell entre los 80s y los 90s. Era un método de entrenamiento basado en el método natural que consiste en los movimientos naturales del cuerpo. Este movimiento con el paso del tiempo pues fue evolucionando constantemente hasta el concepto que tenemos hoy de parkour. Oigan, ¿y desde cuándo están aquí? Porque tengo entendido que ustedes son como un grupo, ¿no? Que entrenan aquí. Es que yo fui una stalker en Instagram y la verdad es que los contacté porque los vi saltando y volando por los aires. Bien, nosotros pertenecemos a un grupo que es el grupo Berris, el grupo es originario de Chihuahua. Y pues a mí me integraron hace poco, yo soy aquí de la Ciudad de México. ¿Y cuánto tiempo tienen entrenando cada uno este deporte? Llevo 8 años entrenando. Lo inventes, ¿y tú? Yo llevo 7 años y tengo 19 años. Oigan, ¿y se puede vivir del parkour? Existen bastantes alternativas, o sea, por ejemplo, puedes trabajar como stone man, puedes hacer talleres, puedes hacer performance, puedes trabajar en el circo, puedes dar clases. O sea, esas son como las más recurrentes, las más básicas. Luego hay gente que hace sus marcas de ropa. ¿Alguno de ustedes se ha lastimado de una manera así como muy seria en esto? Pues yo no, yo lo más grave que he tenido han sido los estímulos. Nada más, ¿no? Sí, hasta ahí. Lo más grave que he tenido es que se me botó una mano. Yo sí, yo me pisuré la clavícula. Me van a enseñar algunos pasitos ahí de parkour, a ver si puedo lograrlo. No creo, sinceramente, pero bueno, vamos a hacer el ridículo. Bueno, pues ya es momento de hacer el ridículo. Ahora sí, no puedo ni siquiera, o sea, no tengo fuerza, no tengo fuerza. Aparte creo que no vine con la ropa adecuada. Primero vamos a hacer un desplace básico. Desplace básico, ok. Pues ahora vamos a hacer la primera después. A ver. No. La camarógrafa estrella aquí se está burlando de mí, pero lo está disfrutando, lo está disfrutando. No, mamá, ya me atoré. Regresa. Vas, mija. A ver, te has dicho que me agarro fuerza porque vean estos músculos nos hacen de la ropa. A ver. Sube. Sube. A ver. Pien flexionado. Exacto, así. Voltear tu mano. Suave. Está bien, o sea, no la tienes que voltear. Ahora vas a levantar, vas a levantar, subes, subes tu pierna, quitas esta mano, subes esta pierna, la cruzas por en medio de tu otra pierna, y debajo. Lo tengo que lograr, ¿cucharon? Está riendo de mí. Está, ella está riendo de mí. Todos pueden menos tú. Dos mil años más tarde. A ver, va, ya. Ya me harté de las humillaciones de la tortuga. Chupa. Eso, 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 eso. Yo creo que este te va a salir más fácil que el anterior. Ok. Fíjate bien. Para empezar tenemos la barra. Aquí tus pulgares van a ir por encima. Y lo tienes que hacer agarre como de mono. Especial. Mono es aquí. Un momento por acá abajo. Después, vas a empezar a balancear. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Cuando voy para atrás, encojo las piernas, estiro al máximo, pateo, y otra vez quedo estirado. Ok. Cada vez que tu cuerpo venga hacia atrás, tienes que hacer algo llamado monoqueo. Vas a venir atrás y vas a reacomodar tus muñecas para no salirte de la barra. Ok. Fácil, ¿no? Fácil, en corto, en corto. Vamos a empezar con la barra. ¡Hombre! Cuando te quedes así hasta atrás y ya sientes que tu cuerpo va a volver a bajar, es cuando tienes que hacer el reacomodar. Y quieran, no puedo ni pasar el pasamanos. Vamos. Póngate. Pero siento que me voy a aflojarlo. Si sientes muy resbaloso, así, agarras tierra. A ver, yo quiero hacer esto así, como se debe, como los profesionales, ¿no? ¡Ensúciate! ¡Ensúciate! Y ya que sientes que ya no se resbalas. No, ya lista, ahora sí. Hacer esto nada más, vas a estar, vas a, no con el que se desplazó. Yo te voy a despedir y tú vas a hacer el reacomodar para que no se desplazó. Para que no se desplazas. Venga, por acá. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Entonces, ahora tienes eso, ahora sí, tienes la che. La che, boluda, ¿ves? Es un balanceo, balanceo. Entonces, básicamente, balanceas, tomas tus manitas. La idea de este, es que cuando te vas a aventar, como si fueras a jalar la barra, como aventar los hombros. Porque si no lo haces y nada más te sueltas, te vas a ir a su espalda. Tu cuerpo se va a inclinar, te inclina. Y cuando llegues te vas a resbalar. Es lo mismo, pulgares arriba de la barra, balanceo, acomodo, dejo los hombros, caigo encima. Y acá, para que no te caigas, la vamos a agotar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Más fuerte ahora. No se para el lado. Juntas. Bien, bien, bien. Es que, Garton. Ok. Una, dos. Tres. Aquí. Tres. Eso. Eso. ¡Eh! ¡Lo logré! Bien. Tocala. Bien. ¿Ya puedo entrar en este club? Ya. Ya, competido. Perfecto. Bienvenida. Bueno, pues creo que he sido la peor alumna que han tenido definitivamente, pero la verdad es que son muy buenos maestros los dos. Si quieren venir a practicar parkour con ellos, a ver cuáles son sus redes sociales. En Instagram pueden encontrarme como Yair Guerra, doble A al final. En Facebook como Yair Guerra. O también pueden buscar la página de nuestro equipo en Facebook, que es Flowberry. Flowberry. ¿Y tú cómo estás en tus redes sociales? A mí en Instagram me encuentran como Sebastián-Galram y en Facebook igual. Pues bueno, pues ahí está. Para quien quiera venir a tomar clases, ¿desde qué edad te recomiendo tomar clases? Desde el 4 o 5 años, así que puedo empezar a entrenar. ¿En serio? Sí. ¡Órale! Ahí está. La verdad es que sí, si quieren hacer asuntos más fuertes y hábiles como yo, pues bueno, tráiganlos a estudiar parkour. Bueno, pues espero les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a este video, compartirlo, por supuesto, y seguirme en todas mis redes sociales, que aquí se las dejo. Así que, pues bueno, nosotros nos vamos. Les mando muchos besos. Bye.